¡Pero en Tlaxcala queremos hacer muchas cosas! En Tlaxcala queremos trabajar para modernizar nuestra infraestructura carretera, para que la ventaja que tiene Tlaxcala de ubicación se convierta en una ventaja que nos dé empleo y mejore nuestra calidad de vida. Queremos mejorar las redes carreteras, queremos hacer la inversión más grande en el rescate del patrimonio colonial y del patrimonio arqueológico de Tlaxcala. Hay muchas brechas que queremos cerrar. Queremos cerrar la brecha entre el norte y el sur. Queremos cerrar la brecha entre el hombre y la mujer. Queremos cerrar la brecha entre el México de oportunidad y el México de pobreza. Pero queremos cerrar la brecha entre el México que conoce la oferta de Tlaxcala y el México que no la ha descubierto. Y si sumamos al Partido Socialista, ¡estamos listos en los cuatro! ¡Que se oiga fuerte! ¡Estamos listos! ¡Que se oiga más fuerte! ¡Estamos listos! ¡Más fuerte todavía! ¡Somos cuatro y vamos a ser inventibles! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! Gracias. 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 Nosotros preferimos como resultado. En Tascada ganamos hace poco y con este ejército, con estos liderazgos, vamos a confirmar la vocación de triunfo en julio. Gracias. Gracias. A todos sus sectores y a todas las organizaciones.